En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Mayo de Mejor Robot Corta Césped. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Yard for CLV600 y Robot Corta Césped. 28V. Negro barra naranja. Su precio orientativo es de 699 euros. Top 4 Grandina 155 a 47 Sirenos Lowes. Visos puros. Vis claro. Turquesa barra naranja. Hasta 300 metros cuadrados. Su precio orientativo es de 669 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.6 sobre 5 puntos Top 3 Ambro y Europe L60 Deluxe Su precio orientativo es de 953 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.5 sobre 5 puntos Top 2 Vox Robot Cortacésped Indego S-Mas 350 Función de aplicación Ancho de corte 19 cm Superficie de césped hasta 350 m2 Su precio orientativo es de 938 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.8 sobre 5 puntos Top 1 Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.